Bien, está muy bien, muy bien. De repente estás pensando que podríamos sumar algo más groove, más funk. Quédate ahí, no te muevas. ¿Ornelo? Permiso, por favor. Mira bien lo que... Ornelo, Peláez. Vos no te preocupes. Vamos a darle a esto un poco de funk. Hit it, pals, y... No sé qué me dirá usted. Me encanta. Gracias. Gracias. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé.